Música 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 La halla de nacionalidad creo que es uno de los terapeutas más coherentes y que aplatan a tantos las situaciones que nos los hace entender con facilidad. Está con nosotros Joseph León para tocar un tema, señores, que lamentablemente como seres humanos no sabemos abordar. ¿Qué decir cuando estamos frente a una pérdida? O una persona cercada tiene una pérdida. ¿Cómo estás Joseph? Bienvenido. Bienvenido. Gracias a todos por la invitación. Primero quiero decir que de verdad yo no sé qué pasa en esta cabina pero esta mujer siempre se ve fabulosa. Ay, gracias. Miénteme que me encanta, pero dale. Gracias por lo que nos toca. Es la buena vibra que hay aquí Joseph. Sí, yo creo que eso es súper importante. Es el jugo verde. La energía que se transmite. Tú podrás ser muy bella físicamente pero si no, tienes esa energía que transmitir y yo creo que al final termina siendo como... Una más. La belleza viene desde adentro. Eso es correcto pero yo me enamoro de lo de afuera primero y después de lo de adentro. Claro. Vamos con el tema. Vamos en tema porque el tema es un tema muy delicado de cómo, qué decir ante la pérdida. Primero quiero decir que nosotros somos opinadores de oficio. Ay, sí. A propósito de... Para todos tenemos una opinión. Para todos hablamos para todos emitimos un juicio, ¿no? Eso es súper importante. Otra cosa que quiero decir, la pérdida no es únicamente cuando tú perdes tu ser querido sino que también hay una pérdida material, cuando tienes una pérdida material significativa, ¿ok? Te quemaron el carro. Entonces, hay momentos difíciles que todos... que pueden estar relacionados con pérdida y la persona no lo sabe que está viviendo un luto, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser con... con que hayas perdido un ser querido o que hayas perdido un ser amado o la pérdida física, ¿no? Gente que pierde su casa ante un incendio. Su casa. El divorcio es una pérdida. Es una pérdida. Ok, pero... Entonces, pero ahora vamos una cosa... Vamos entonces... Yo quisiera empezar con lo que es la actitud... Ah, viste, ya entendí la seña. Esta mañana hice un curso de lenguaje en seña antes de venir para acá. Ok, este... La actitud correcta. Yo creo que es importante determinar cuál es la actitud correcta, pero para poder determinar la actitud correcta antes de decir algo, yo quiero hablar de la actitud incorrecta que tiene la gente. Que eso es mucho... Primero, que somos opinadores de oficio. Segundo, la falsa empatía. Sí, es verdad. Mira, a veces decimos, yo quiero ser... Ay, que yo tengo que... Me tengo que poner en el zapato del otro y siento el dolor en mi alma como tú lo estás sintiendo, pero no hace nada. Eso es mentira. Exacto. Ok, la empatía se traduce en ponerte en movimiento. Tú no puedes ser empático y no hacer nada. Exacto. Es decir, yo soy empático con la gente que ha... Que es pobre, yo soy empático con la gente que ha perdido... Anda para allá. Pero anda para allá, trabaja, crea planes sociales, crea movimientos, crea fundaciones, muévete. Ok, y eso pasa mucho y disculpen ustedes los artistas del medio. En el medio la gente se da mucho dolor de pecho, se da muchos golpes de pecho, pero crea una fundación. No hay cuarto en el medio para crear una fundación. Ser voluntario. ¿Me entiendes? Ser voluntario. Le puedo compartir varios lugares donde puede ser voluntario. Mira, y esas son cosas importantes. La empatía, entonces, es la fuerza que te mueve, no es la fuerza que tú dices que tienes. Es lo que te mueve, es lo que se hace, es lo que se hace notar. Entonces, para... Entonces, esa falsa empatía no ayuda. Ok, otra tipica, y tú incorrecta es la falsa humildad, que ya sabemos que es la falsa preocupación, el falso optimismo. Tranquila, que de eso va a salir algo bueno. Ay, sí. Ay, pero a veces uno cree con eso como que es una palabra de consuelo, porque a veces... Vamos a hablar un poquito de la pérdida más dolorosa que es cuando alguien muere. Ajá. Y quiero hablar de eso y quiero hablar de eso porque es la más delicada de que tú no sabes qué decir, puede meter la pata. Ok. A veces, en situaciones así es que uno le dice o una enfermedad que te descubren un cáncer y es que no te preocupes que Dios es un Dios de propósito. Ok. Tranquila, algo es. Por algo... Ay, no me lo digas. Mira, y yo creo que... Dios tiene un propósito contigo. De esto sufre mucho, de esto sufre mucho las religiones hoy en día. Mira, desde el prebisteriano, el chiquita, el budista, el católico, el evangélico. Sí, sí, sí. O sea, cualquiera que tú nombres, entonces quieren poner a Dios, quieren poner a Dios en todo y se agarran de un versículo de la Biblia que dice que no dice, que no está y si hay un pastor que me llame ahorita, que me llame ahora mismo o una persona que tenga conocimiento de la Biblia, agarre y dice que la Biblia dice que ni una hoja de los árboles se cae si no es voluntaria de su poder. Primero eso no está en la Biblia. Espérate, eso es una cosa que yo uso mucho y eso me crea mucha confusión de que no se mueve una hoja en la faz de la tierra que no sea por un mandato de Dios. Con la palabra que sea. Búscalo en la Biblia y si lo encuentras y si lo encuentras me quito el día del Padre. Eso me hace mucho ruido. Yo lo único que pienso aún siendo católica a veces cuando la gente dice Dios tiene un propósito con eso, bueno pero Dios aunque tenga un propósito con eso yo tengo el derecho de yo sentirme triste y guardar mi gusto como que no sé cómo eso puede ser algo que me dé por eso que yo pienso que a veces por eso yo quiero que tú nos digas qué hacer o qué decir porque cuando uno se está metido de pata uno cree que está consolando porque no se quiere que está callado. Entonces lo que hace es traumatizar más. A nivel traumatológico tú no puedes tú no puedes generar más trauma. Ok, ejemplo si tú le dices eso a un niño yo he tenido en mi consultorio los niños que me he tratado que me dicen no es que mi papá es que Dios se llevó a mi papá. Así es que aquí se dice. Entonces es que se lo dicen porque Dios se lo llevó a los cielos porque era un angelito y hacía más falta y el niño me decía que yo quiero a mi papá aquí, yo no quiero que lo esté con Dios. Yo no quiero que sea un ángel. Y ¿sabes quién se lo dijo? El pastor de una iglesia. Y a veces no es el pastor a veces es el cura a veces es la misma mamá que de verdad cree. Ahora bien otra cosa que dice mucho que se dice mucho es que y eso pasa mucho en el mundo religioso es que detrás de todo esto hay un propósito tienes que buscar ese propósito. Yo de verdad creía eso. Entonces mira es que es que sí puede haber un propósito. Yo creo eso. Yo creo eso. No, eso lo tengo que decir. Yo creo que puede haber un propósito. No, pero yo lo creo y eso me consuela bastante. Pero una cosa es que tú lo creas tú no lo dices el otro. Eso, vuélvelo a decir tú crees que eso consuela bastante. Pero eso es lo que tú crees no es lo que necesita No, pero para mí es que yo me lo aplico mucho de pensar cuando una cosa no la entiendo una cosa difícil pero justamente la situación que estamos hablando es el manejo para otra persona no para ti. Entonces, ¿por qué? Cuando tú tienes cuando tú agarras y dices hablas de ese tipo hablas desde el yo desde lo que tú crees que debería ser primero no estás siendo empático con la realidad de la otra persona. Oye en ese momento no se trata de ti ¿Ok? Lo que pasa es que nuestra cultura antropocéntrica centrada en nosotros mismos en lo que nosotros creemos en lo que nosotros manifestamos en lo que nosotros queremos hacer nosotros creemos que de nuestra realidad el dolor que yo sentí por algo debe ser el mismo dolor de la otra persona y no tiene que ser así y no es así cada dolor es único cada dolor es irrepetible cada pérdida se maneja de manera personal y por esa razón yo no puedo cuando llego a un lugar decir yo pasé por lo mismo es que eso lo pasa es que eso lo pasa es que eso se trata de no se trata de ti se trata del dolor de la otra persona por esa razón cuando por eso quise empezar por allí vamos a tomar una llamadita antes de hablar qué decir ante la pérdida 809-809-531-9050 entonces yo diría que lo importante sería que tú no te vayas sin darnos algunas herramientas de que sí ya me estás corriendo podemos hacer jamás que sí podemos hacer Joseph para apoyar ante una pérdida buenísimo lo primero que tienes que hacer no yo no te corro nunca muchacho de porra esto es tuyo a mí me encanta que tú estés aquí es broma no te lo vayas a tomar en serio tomé un tiempo para entenderlo yo dije ay verdad que venezolano caretabla dime mira siento que la amo mira yo creo que podemos empezar por allí ok lo primero que tienes es que entender que no se trata de ti haz silencio por un momento en tu vida no se trata de ti haz silencio número dos yo creo que el asunto acá no es que tengas algo que decir sino que busques algo que hacer ok en la cultura judía hay algo que se llama chentarchivá y a mí me encanta ¿qué es el chentarchivá? el chentarchivá es el acompañamiento durante la pérdida pero ¿qué hace esta persona? ok si hay una pérdida van y le sirve ¿qué pasa? ¿qué necesitas en tu casa? abro la nevera necesitas que te limpien necesitas que te laven necesitas que te trasladen necesitas que nos hagamos cargo de los gastos funerarios necesitas que nos hagamos cargo de esto es acompañamiento de la acción eso es eso es más bonito que querer decir algo porque lo que tú digas no va a minimizar su dolor el dolor ahora bien fuera del aire hablaba de un caso de cuando los padres pierden un hijo que no hay un nombre para eso y que no es tu familia o sea tú no vas a ir a su casa a arreglar la nevera pero tú vas a ir a una misa o a un velatorio de alguien que tú aprecias que es tanto un dolor tan grande antes de seguir vamos a tomar estas llamadas que tenemos para ti hola adelante mi amor primera vez que emocionó solo decir comentar primero que admiro mucho el programa gracias mi vida y también decir que ojalá mucha gente de fe estemos escuchando lo que hablan en el día de hoy me incluyo muchas veces pecamos de imprudentes con nuestros comentarios a veces simplemente un abrazo funciona para alguien que tiene duelo sin decir nada o como está diciendo quien está ahí en cabina ayudar de forma efectiva con hechos yo se plego más que con palabras de acuerdo ay gracias mi amor interesante porque ya lo acaba de resumir muy bien decíamos te dejaba en queue la pregunta que hice fuera del aire de cuando vas a dar un pésame murió el hijo de unos amigos murió la madre de una amiga no puedes ir a su casa porque no es ese nivel de intimidad de que no es a ti ni a tu familia como se cumple como se le dice que lo lamentas tanto que le dices el simple hecho el simple hecho primero de asistir estar ahí en la velatoria o lo que haya número dos no llegues diciendo buenas noches no es buenas noches eso no es buenas noches y que vamos a decir cuando saludemos cuando tu nos digas buenas noches como vas a decir buenas noches no yo se pero llegue al velatorio ni tampoco como estas ni tampoco como estas no digas tu simplemente lamento lo que te acaba de ocurrir ya punto no digas mas es verdad no hay palabras no hay palabras ok y otra cosa que iba a decir cuando se trata de cuando los padres pierden un hijo no es natural ok y no hay nada y según todos los expertos del tema en cuanto al dolor y en cuanto a la parte tanatológica que trata la muerte ok no hay dolor no hay dolor más duro para un padre que la muerte de un hijo o para un ser humano y es el dolor más grande que alguien puede sentir nada se compara a la perdición por eso no existe un nombre para eso cíclicamente nosotros estamos criados para enterrar a nuestros padres nuestros padres no están o sea no hay un subconsciente de que yo voy a tener un hijo mi abuela mi abuela se le disparó un Alzheimer y una defensa cienil producto de la pérdida de uno de sus hijos no hubo manera de a la larga iba a sufrir de esto pero el deterioro fue mucho más rápido y se avanzó por la tristeza por la tristeza tan profunda que genera todo esto por eso es que yo creo que cuando uno habla de estos temas uno tiene que verdaderamente enfocarse en la otra persona y simplemente con decir un lamento tú perdes yo creo que eso es suficiente ok ahora si es ya de manera cercana que está esa persona ahí si le hace acompañamiento y los amigos religiosos que puedan estar escuchando el programa Dios el hecho de que tú metas a Dios dentro de la ecuación no te hace más devoto a Dios o menos devoto yo creo que con simplemente decir cuando la persona te pregunta por qué Dios hace ese tipo de cosas así es porque a mí y porque a mí ok y te lo pregunta a ti tú simplemente tienes que decirle yo no tengo respuesta para eso es una pregunta muy fuerte tenemos una llamada para Dios pero me gusta mucho esa respuesta tan honesta yo no tengo respuesta al borde hola adelante mi amor mi querida yo agradezco que se toque ese tema porque yo soy una de las personas que me cuesta dar el pésame y no es porque no siento no tengo sentimiento por el dolor que está pasando a la otra persona sino porque tal vez no tengo esa costumbre porque no he tenido tantos familiares que se me hayan muerto entonces a veces yo hasta odiaba hasta visitarlos porque como que no sabía qué decir entonces qué bueno que tocan el tema sí y a veces su sentimiento es te sientes el doblemente culpable porque dices bueno no le di ni el pésame tampoco fui pero es porque no sabes manejarlo y es entendible y ahí viene lo que yo le decía ahorita que también lo mencionó que a veces cuando pasan este tipo de cosas yo prefiero ir al velorio al velatorio y en ese momento simplemente darle un abrazo porque hay veces que es como que las palabras no me dan no hay palabras y además de que no hay palabras me siento como que estoy molestando porque seguro hay tanta gente escribiendo llamando y es un momento que tiene que ser demasiado fuerte para tú recibir tanta carga tú lo que quieres es sentir ese apoyo esa energía del apoyo también así es Joseph con qué nos debemos quedar qué reflexión nos queda a la hora de apoyar a alguien querido ante una pérdida del tipo que sea qué es lo más importante que debemos guardar de esta lección de hoy mira desde mi perspectiva desde mi óptica desde mi visión y lo que he aprendido hasta ahora yo creo que lo más importante es que nosotros primero entendamos que no se trata de nuestro dolor ok y que el dolor ajeno tienes que tratarlo siempre siempre desde el amor desde la vida y cuando tú das tu opinión desde lo que a ti te pasó dejas de sentir lo que la otra persona está sintiendo y lo minimizas por esa razón no puedes minimizar el dolor de la otra persona sino para tú verdaderamente hacerte sentir y si quieres estar allí y te quieres hacer sentir haz silencio abraza di no tengo respuesta no sé qué puedo pasar no sé por qué pasó simplemente asiente con la cabeza si él te dice duele y yo duele bastante estoy muy triste wow estás triste y validar esa emoción si la persona está triste déjalo que esté triste te entiendo y déjalo que llore es que a mí me pasó es que a veces pero mira a veces yo te lo digo porque me ha pasado a veces que horrible a veces esa falta de tacto esa imprudencia como decía Joseph viene de eso mismo de tú querer ayudar y no saber cómo y uno mete la pata por eso me gustó mucho el consejo si no tienes nada sabio que decir o no puedes colaborar en el momento haz presencia y valídalo y si ahora haciendo el silencio yo estaba pensando por ejemplo hoy caramba ni siquiera porque lo que apelaba lo que yo entendía que tenía que hacer era un abrazo tampoco le puedo dar un abrazo porque ahora estamos con el COVID circunstancia de COVID y yo estaba pensando bueno cuando nos miremos le haré así porque en verdad no hay palabra para alguien que pierda un niño no hay palabra un hijo no hay palabra y la verdad que uno lo que quisiera a veces ver cómo uno puede quitarle un poquito de la pena pero ese como tú dices ese duelo hay que vivirlo no nos lo depinta nadie tenemos una llamada para ti yo sé hola al borde otro aporte en cuanto a las personas que pierden algún familiar cuando son figuras públicas yo entiendo que algunas páginas que simplemente por buscar como sonido obvio utilizan como estos memes no importa quien sea el ser humano que pierda un ser querido siento un dolor que nadie puede imaginar si yo entiendo que debe de ser respetado en cualquier sentido sea personal dándole un pésame o también por las vías de las redes o medio televisivo y acuérdense quiero recordarnos antes de irnos a la pausa que una pérdida puede ser una pérdida material significativa perdiste tu casa un divorcio lo mismo que pasó con el alfa que vimos muchos comentarios imprudentes al borde hola una última llamadita para Joseph bueno Joseph gracias por por traer este tema que nunca lo habíamos tocado si fíjate cuánta gente lo valoró y lo validó Joseph cómo podemos seguirte o llamarte para citas a mi número de whatsapp el 809 430 5595 y a través de la cuenta de instagram también me pueden inscribir al DM ¿cómo te seguimos? Joseph León Joseph con Y y termina en PH Joseph con Y y PH al final gracias gracias Joseph León nosotros nos vamos a una pausita y venimos con la ganadora de Dominicana Gatall en su última versión una joven que nos robó el corazón y talentosísima y hoy es nuestra mujer al borde a una pausa a una pausa mujeres al borde ¡Gracias por ver!